...demasiado a Forlín o queda en una zona neutral y tanto Pisculici como Mora o la subida de Rojas le pueden encontrar la espalda Pisculici, habilitado perfectamente, está Tego hace la pausa, juega para Pisculici, la pelota rebota le quedará Mora, espere lo arroja por afuera Banjioni, Mora por afuera Banjioni, Poncio, viene para Poncio, ahora sí para Banjioni ataca Banjioni, mete un busca a pie, le queda Pisculici ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Pisculici, que viva el fútbol, Pisculici! Gana River en una noche de película para Gallardo a los 16 minutos y medio del primer tiempo en una noche no apta para cardíacos arrancó con el penal de Barabero y en 16 minutos continúa esta historia estupenda inolvidable para la historia del superclásico con este cachetazo de Piculici con categoría nada que hacer para Rion River 1, boca 0 a los 16 minutos del primer tiempo Piculici, el autor del gol hablamos justamente de esta parcela del campo, muy cerrado no hay cobertura, viene el cambio rápidamente de Poncio, que quiere hacer acá yo creo que quiere rematar al arco pero encuentra a tres futbolistas de River inmersos en el área, y uno es Piculici miren la pegada de Piculici, es notable a contrapierna del arquero lo más lejos posible de Rion y bien junto al palo, inmejorable definición con el pie abierto de Piculici el grito, la emoción de Gallardo y los jugadores que venían corriendo y le decían, es para vos es para vos, es para vos ninguno dejó de abrazarlo en el banco de suplentes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!